Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo vamos a hablar de los dos Pokémon protagonistas del próximo evento de Prueba Tuvalía. Estoy hablando del estreno de Megaabron, una de las mejores megaevoluciones que vamos a tener en el juego, y estoy hablando de Toge de Maru, es el primo de Pikachu que tiene mucho que decir en Liga Super, así que entramos en vídeo. Vamos a comenzar por Megaabron, Asuka, ¿cuál es bueno y cómo se derrota y para qué sirve y qué ataques sirven? Tranquilidad, Megaabron, Megaabron es un pedazo de Pokémon evolución, megaevolución de Agron, que al megaevolucionar pide el tipo roca, o sea, se queda solamente con el acero puro. Vamos a ver primero cómo derrotarlo y luego ya nos centramos en para qué nos puede servir, que os va a servir para más de una cosa, ya os lo comento yo. Como es tipo acero puro, lucha, tierra y fuego. A lo mejor de la casualidad de que ahora por los ultraentes que hay, estáis maxeando Pokémon tipo fuego, los estáis usando más. Vale, pues aprovechar Pokémon como Reshiram, Ho, Hitran, Blaziken, que además podemos compartir ahí ese lucha fuego, y para las megas, la más útil sería Megacharizar, ya sea el X o Y, como ambos comparten el tipo fuego que es su debilidad, aprovechar cualquiera de las dos. Si por contra, en vez de de counter para derrotarlo, queréis aprovechar para sacar los caramelos XL, en este caso, si tenéis maxeado, por ejemplo, Megastelix, que en el tipo acero, pues también os serviría para los bonus nada más. Que tiráis por lucha, tenéis a Lucario, tenéis a Konglun, tenéis a Malchang, el trío calavera del tipo lucha. Y si preferís tiraros por la debilidad de tierra, pues tenéis al típico Terrakion, Garchomp, que no tiene un buen Garchomp, debería ser un buen Garchomp, o Dribblur, ¿vale? La dificultad entre dos se podrá hacer, pero muy maxeados, es un Pokémon que va a tener bastante defensa, así que es verdad que la salud luego baja un poquito, lo que lo hace bastante equilibrado en ataque y defensa, pero llega a ser un muy buen tanque, así que entre dos, tres, a partir de cuatro, no deberíais tener mayor problema para derrotarlo, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son los perfectos? Porque sí, lo derrotamos, cae, vale, pues si nos sale con 1714 puntos de combate, sería el 100 IV después de esa raid, pero si tenemos clima a favor, que para acero sería nieve, nos saldría el 100%, 2143. Por supuesto se activa el Shiny de este Pokémon en concreto, de Agro ya lo teníamos, pero ahora Agro, al terminar la mega incursión, nos puede salir Shiny, pero es que si nos encontramos Agro salvaje, también podrá salir Shiny, y si ponen Agro suelto en raid normales o de misión de campo, lo que sea, también nos podrá salir Shiny, ¿vale? Así que bueno, lo tenemos ya derrotado, capturado, tenemos uno bueno, mega energía suficiente, Azuka y yo para que uso a este bicho. Pues os va a venir muy bien, para diversas cosas. Lo primero, las megas las podemos utilizar o bien en PvP, ¿vale? Hay que tener en cuenta que incluso la God Battle Lee ha tenido eventos y tendrá en los que se permiten las megas, pero también las megas vienen súper bien para tirar gimnasios, ¿vale? O sea, o raid, ¿vale? Lo que viene siendo el derrotarlos. Este Pokémon mega agro se puede comparar con un legendario, o sea que lo vais a utilizar para raid y gimnasios seguro, sobre todo para raid, ya veréis cómo os viene muy bien. Bien, buscamos ser perfecto, ya sea para el Liga Master en un futuro que dejen megas, o ya sea para raid y gimnasios 15, 15, 15, sí o sí. Atentos, a nivel 40 se quedarían 4.162 puntos de combate. A nivel 50 con los 296 Caramelos XL, 4.705 puntos de combate. Si hay Pokémon legendarios que no llegan a esto, es un Pokémon muy, muy poderoso. De ataques tenemos de básico con la dragón, antiaéreo con la ferra, y de ataques de cargado, roca afilada, cuerpo pesado, trueno y tumba rocas, ¿vale? Tienen ahí una diversidad de ataques. Vamos a ver primero cómo lo podríamos usar para incursiones, ¿vale? Es tipo acero puro, además de que por supuesto podemos levearlo para los bonus, pero a la hora de tirar una raid se puede utilizar... Aquí podréis elegir qué combo ponerle. Si lo que queremos es utilizar solamente a lo que es agron con el tipo roca, yo lo dejaría con antiaéreo, roca afilada, ¿vale? Si tenemos la mega activada, que es lo suyo, queremos utilizar el combo de acero, ¿vale? O sea, donde los Pokémon que vayamos a tirar en la raid o en el gimnasio tengan de debilidad cero, cola férrea y cuerpo pesado os vendrán genial. Si lo que queremos es utilizarlo en PvP en un futuro, tenemos que enseñarlo sobre un ataque de cargado, cosa que para la raid no haría falta, pero aquí sí. Los básicos que tiene son muy buenos. Con la dragón de antiaéreo con la férrea, antiaéreo es un pedazo de ataque. Ahora bien, si lo que estamos utilizando es la mega, cola férrea aprovecha el bonus de tipo sí y es buen ataque, pero con la dragón en PvP triunfa muchísimo. Carga rápido los cargados de energía. Le dejaríamos cola dragón de ataque rápido y de ataques de cargado. Le dejaríamos cuerpo pesado que aprovecha su bonus de tipo acero y roca afilada que es muy buen ataque. Además, a pesar de que la mega ya no tiene ese tipo para el bonus de roca, pero también nos vendría muy bien. Con la dragón cuerpo pesado y roca afilada. En el momento que se puedan volver a utilizar megas en Go Battle League o si las utilizáis en PvP, etc. Quedaros con este Pokémon, buscad el perfecto, mega evolucionarlo y este combo os vendrá genial. Es muy útil, os va a servir para gimnasios además, para raid y ya veréis cómo le sacáis muchísimo provecho a este pedazo de tanque que además va a aguantar lo suyo, además de hacer daño, que es importante. Y por cierto, ya que más de uno y más de dos me habéis preguntado por el chat hablando de Megagron, oye, este Pokémon tiene legacies y merece la pena y tal. No tiene legacies, o sea que no sirve con los ataques que lleva y por el momento ninguno es delegado, así que genial. Megagron lo dejamos ahí aparte de las mejores megas que vamos a tener en Pokémon GO situándose prácticamente en el top a cero. Vamos a pasar entonces a Togedemaru, Togedemaru es ese pequeño roedor muy regordel de primo de Pikachu que tiene doble tipo en este caso, tipo eléctrico y acero, ¿vale? Tiene un ataque de 190, defensa 145, salud 163, tiene, si aquí paramos, pelín más de ataque, defensa también está bien. ¿Para qué liga nos va a servir este Pokémon? Para liga super entra bastante, bastante bien. ¿Se podría utilizar en liga ultra? Sí, el problema de este Pokémon es que lo tendríamos que llevar a nivel 50, o sea 296 que albaros x7 para liga ultra, y aún así se queda a 2400 y poco puntos de combate, es decir, se queda un poco entre medias, que no llega, no llega, se puede usar, sí, pero vamos a mirarlo para super liga porque se queda en un ranking de 57, no está mal, no está mal. Vamos a equipararlo un poco a entre Magneton, Rachel, Lola, ¿vale? Vamos a comparar un peli. Lo primero que hay que tener en cuenta es que por su doble tipo eléctrico de acero, los ataques de tipo lucha y fuego y sobre todo tierra nos van a fulminar. Por el contrario, vamos a tener resistencias a punta pala, normal roca, bicho, planta, eléctrico, psíquico, hielo, dragón, gada, volador, veneno cero. O sea que viene genial. Este Pokémon se puede usar para defender gimnasios o tirar raid, hay muchísimos mejores, así que vamos a centrarnos en la parte de PvP. Vamos a mirar sus ataques. De ataques básicos tiene Impact Trueno y Chispa. Hay que dejarlo con Chispa sí o sí porque carga muy rápido, ¿vale? Los cargados y nos va a venir genial. Luego para ataques de cargado, Voltio Cruel, Giróbola y Aguijón Letal. Aquí puede haber pequeñas confusiones, ¿vale? De cargado tenemos Aguijón Letal que nos va a subir al ataque continuamente. Es un ataque que podemos sacarle muchísimo provecho. Y luego tenemos Voltio Cruel. Este, si le hemos aumentado anteriormente con Aguijón Letal bastante el ataque, Voltio Cruel es una bomba literal. Pero hay que saber usarlo, hay que saber usarlo porque Aguijón Letal lo vamos a usar antes para aumentarnos el ataque. Y por último Voltio Cruel. ¿Por qué por último? Porque va a ser un golpe que va a hacer mucho daño si hemos aumentado el ataque anteriormente, pero a su vez nos va a bajar el ataque a nosotros de nuevo, ¿vale? Entonces es un subir-bajar. Subimos con Aguijón Letal y al tirar el Voltio Cruel nos lo baja. Entonces, ¿por qué es mejor llevarlo con Aguijón Letal? Os preguntaréis muchos que con Giróbola. Que Giróbola aprovecha el tipo acero que tiene, aparte de el eléctrico. Precisamente por esto, porque necesitamos Aguijón Letal para subirnos el ataque y que luego Voltio Cruel no lo deje por el suelo. Sino que aún así, a pesar de tirar el Voltio Cruel, podamos seguir utilizando más veces a este Pokémon. Simplemente moviéndolo, subir el ataque y tirando Voltio Cruel. Va a ser un ataque devastador y os puede servir de mucho. En Liga Super, este Pokémon, lo tenemos que buscar el 0-13-13. Se quedaría a un nivel 26 y medio, 1.498 puntos de combate. ¿Y para qué nos puede servir? Pokémon como Skarmory, que vemos a punta pala de Super, Azumarri, Altaria, el grandísimo Warrior y compañía, no van a ser rivales en absoluto. El problema quizás lo tengamos con esas pequeñas debilidades sobre todo Tierra, Stamfish de Galar, Onidoqueen, incluso podrían serlos también como Medichang o Swamper. De eso subir, pero el resto fijaros que tenemos ahí un muy buen counter. Si tenéis dudas con el EUV, también os dejo la tabla. A lo mejor no sabéis el rango 1, pero os hagáis un buen rango. Os dejo los 10 primeras, por ejemplo. Y aprovechar para utilizarlo, pues puede venir genial. Y como digo, este Pokémon se parece un poquito, es entremedia. O sea, Manezon tiene el tipo acero que entre comillas lo aprovecha, pero bueno, este lleva otra estrategia. Sería también un poco equivalable quizás a Electivire. También se ha llegado a comparar con Raichu Alola o con el Psiquico también tiene lo suyo. Pero bueno, es un Pokémon que se puede utilizar y que lo veréis bastante, sobre todo si sabéis manejarlo. No es difícil en Liga, super realmente además, os va a costar baratito y yo lo recomiendo muchísimo. Pues aquí tenéis resumido los dos Pokémon protagonistas de este evento. Salen muchos más y os traeré la guía después con la investigación especial, campo y todo. Pero de momento ya sabéis dónde más podéis centraros y dónde aprovecharlo. Así que yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias!